Bienvenidos a una nueva reacción, bienvenidos a este canal también. El día de hoy vamos a estar escuchando a un talento que sobrepasa los estereotipos de la música, a un talento que realmente es ya magistral y que sobrepasa todos los límites de la música. Y estoy hablando nada más y de nada menos que del grande Dimash Kudevergen. No sé si lo estoy diciendo bien su nombre, pero déjamelo saber aquí abajo en los comentarios cómo se pronuncia. Y este talentoso muchacho el día de hoy nos va a cantar un tema SOS, un tema particular creo que es de Vitas, un tenor. No estoy tan bien informado, por favor, infórmeme si tú tienes la información completa. Así que el día de hoy vamos a descubrir el talento por primera vez aquí dentro de este humilde canal y estoy listo para que me deje con la boca abierta y me asombre con su gran talento que tiene este muchacho y que es de aplaudir también. Si has llegado hasta esta parte de este video es porque te está gustando y no olvides suscribirte al canal que lo tienes por aquí en el botón rojo. Y dicho todo esto hay que alistarnos y hay que prepararnos para que nos deleite con su talento y poder disfrutar tanto de este muchacho Dimash Kudevergen que es originario de Kazajistán creo. Kazajistán sí, sí creo que es así. Así que no quiero hablar más y vamos a disfrutar del gran talento que tiene Dimash Kudevergen. ¿Por qué yo vivo, por qué yo me siento? ¿Por qué yo les lloro? ¿Por qué yo lloro? Wow, wow, es que Ya está iniciando la canción Y para mí es magistral Lo que estoy escuchando Él lo está susurrando A la canción, a la nota Pero se le siente limpia Se le siente bien Lo redondea la nota Lo hace perfectamente Es un inicio realmente Magistral Magistral de otro mundo Uy Ay no Disculpenme chicos Pero tengo que cortar el video Uno, porque no quiero tener problemas con derechos de autor Y dos, porque necesito hablar del gran talento que tiene Dimash Es que es impresionante Él hace con su voz Lo que él quiere Yo le veo que no canta sin ningún esfuerzo Él con la mirada está conectando totalmente Tiene un talento único Un talento que ya sobrepasa los límites de la música Él hace cambio de notas como él quiere Él lo trabaja Está haciendo lo que él quiere aquí en este escenario Y con las notas Está conjugando perfectamente Ah Ay, uy, wow, ese agudo, Dios mío, es que él hace un agudo con vibrato que lo hace sonar muy bien, lo hace sonar como más redondo a la nota, que le da una intensidad más de sufrimiento, es que es impresionante como Dimash proyecta eso, él realmente es un talento puro y digno de ser conocido por todo el mundo también, ay Dios mío, cómo él logra eso, Padre Santo, es que ya, como ya estoy diciendo más de tres veces, ya es una voz de otro mundo, ya no es normal esto lo que estoy escuchando. Ay, es que esto ya se está saliendo del control chicos, ya totalmente se está saliendo del control, no, no me explico cómo él proyecta eso, cómo él nació con ese don, Quisiera saber qué él ha estudiado, o si ha estudiado música, cuánto tiempo lo ha tomado lograr todo esto, realmente, déjamelo saber aquí abajo en los comentarios chicos, si tú tienes una información extra de qué ha estudiado Dimash, es que es impresionante, no puedo creer lo que estoy escuchando, es algo ya muy difícil de hacer, de lograr esas notas teniendo una voz, o sin tener un talento, quiere lograr eso, es desgarrador total, es impresionante. Es que él como, como tiene esa facilidad de cambiar su voz, de cambiar la nota ligeramente, no lo notas, no lo sientes, tú simplemente estás pegado mirándole, escuchándole ahí, todo lo que él hace con su voz, es que es impresionante. Él de voz, de una voz aguda, baja, intermedia, media, baja, o te le sube, es, es, realmente para mí es aterrador las notas que él está haciendo. Ay, no, Dios mío, realmente ya me está calentando la cabeza de no poder creer tanto esto. Y también decirles que él está haciendo voz de tenor, yo le siento, voz de tenor está haciendo, pero lo hace muy bien. ¿Qué les estaba diciendo yo de talento? Dios mío, es que... Ay, no, 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 ya no sé qué hago haciendo aquí, haciendo este tipo de reacciones, me debería de dedicar a otras cosas. Es que es impresionante, chicos, no me van a dejar decir que no les ha dejado con la boca abierta este joven Dimash Kudivergen, es impresionante. Ay, no, Dios mío. Les juro que es la primera vez que estoy viendo este video, gracias a una de mis amigas que ya se ha suscribido a mi canal, que me ha recomendado esta artista, pero realmente es magistral, magnífico, es de otro planeta. ¿De dónde ha venido él? ¿De Marte? ¿De Plutón? ¿De dónde? ¡Por Dios! ¿Se dan cuenta, chicos? Él está viniendo de una nota demasiado potente, con una cuerda vocal relativamente estirada para poder sacar esa voz y él está susurrando de nuevo como si nada ha pasado, como si, nada, como si estaría hablando. Lo está cantando muy bien, lo hace la nota perfectamente. Ay, no. Es que yo no puedo creer cómo él hace eso, o si ha estudiado música. Cuánto tiempo lo ha tomado para lograr lo que está haciendo aquí en esta presentación. Es que es... Ay, no, Dios mío. Me está sacando de mis cabales este tipo. ¿De dónde apareció? Ay, no, Dios mío. Ay, no, Dios mío. Ay, no, Dios mío. Esto ya es derroche de talento total. Es sobrenatural realmente. Se dan cuenta cómo él estira una nota y con esa voz llena el espacio completo. La gente está alocándose. Atento mirándole a este artista. Ay, no, Dios mío. Les juro que mi presión ya se me acaba de subir. Siento que estoy ya... No, no bien con todo esto. Ay, no, Dios mío. Es que no sé cómo explicar. Ya se me fueron todas las palabras de la cabeza para describirle a este artista. Te juro, mi presión me ha subido. Esto es a lo que yo llamo talento. Talento puro. Talento insuperable. Talento de otro mundo. No, no talento de Bad Bunny, Jedi Balvin. Esos que solamente tienen derroche de extravagancia. La gente lo sigue por extravagancia. Pero por talento no. Porque de talento nada tienen. No me van a dejar de decir, pues chicos, que Bad Bunny y otros esos que mueven sus traseros. Muestran todo. Pues es talento. No, eso se llama extravagancia. Llamar la atención. Talento es esto lo que acabamos de ver. Disculpe. De Dimash Kudevergen. Realmente es impresionante. Eso es talento puro. Eso es talento. Eso es arte. No me van a decir que es arte por las otras barbaridades que ven. Que ya tienen millones de seguidores. Tienen millones de dinero que ganan. Solamente por mostrar extravagancia. Cosas que de repente a la juventud de hoy en día les atrae. Pero a mí no en lo particular. A mí lo que más me atrae es algo que es arte puro. Talento puro. Ya sea en canto, en baile. Digo, en pintor. O cualquiera. Pero que sea arte puro. No cualquier tontería que me vean a presentar, chicos. Realmente me ha subido la presión. Y por eso estoy hablando de esto. Porque me ha dejado y ha deslocado el sentido. Me ha sacado de mis cabales realmente Dimash Kudevergan. Gracias a mi amiga. Obviamente que se ha suscrito a mi canal. Y que me ha recomendado este cantante. Este artista. En lo particular. Ella no me puso el nombre de la canción. Pero yo lo busqué a Dimash Kudevergan. Y déjame decirles que no lo había visto el video. O sea, lo encontré pero no lo reproducí. Así que dije, voy a descubrirlo juntos con ustedes. Así que realmente es impresionante. Y si has llegado hasta esta parte de esta reacción. Me imagino que te ha gustado mi reacción. O te ha gustado el video. O te ha gustado Dimash. O te ha gustado su voz. O lo que sea que te haya gustado. No olvides regalarme un like. Y suscribirte al canal. Clicando en el botón rojo que lo tienes por aquí. Me estarías apoyando a crecer en esta plataforma. Tan bonita que es YouTube. Y también me estarías dando fuerza. A seguir inspirándome. Hacer más contenido. Para pasarlo genial aquí dentro de este canal. No olvides también revisar la caja de descripción. Que ahí voy a estar dejando mis redes sociales. Que por ahí también voy a estar compartiendo contenido de humor. O de cualquier idea creativa que yo tengo para ustedes. Hemos llegado a la parte final de este video. Les agradezco mucho, mucho, en grande mente. A todas las personitas que me están apoyando a crecer aquí dentro de esta plataforma. A todas las personitas que se dan el tiempo de comentar. O dar una recomendación. Un aporte para seguir haciendo más material aquí en YouTube con este canal. Así que yo me despido. Nos vemos en la próxima reacción. Y espero que sea nuevamente un artista que merece la pena ser presentado ante todo el mundo. Y que todo el mundo conozca qué es lo que es realmente el arte. Así que chicos, los veo. Muchísimas gracias. Bendiciones. Y que Dios les abre la puerta en todos sus metas y proyectos que ustedes están haciendo. Los quiero mucho. Chao. Nos vemos. Suscríbete.